Bueno, después de una fuerte sequía, en realidad, la lluvia de un poco más de 100 milímetros del fin de semana, más lo que está lloviendo hoy, que en algunos lugares ha superado los 100 milímetros, en otros lugares, como en el ejido urbano, en este momento irá lloviendo alrededor de 50. Bueno, vemos con mucha preocupación, básicamente, porque el girasol se sembró, luego, después vino una fuerte sequía, y se empezó a sembrar algodón, y bueno, estas lluvias, indudablemente, van a traer un panorama, todavía no lo tenemos claro. Estamos acompañando el relevamiento que se está haciendo en la zona, que bueno, es de preocupación, pero bueno, hay que esperar algunas horas como para saber exactamente cuál es el daño y qué es lo que ha pasado. Sobre todo lo que se sembró dos, tres días antes de la lluvia, ¿no? Sí, el problema es que, con la cuestión de los pronósticos que fallan de tal manera, es decir, los pronósticos no indicaban que llovía más de 20 milímetros, aprovechando la humedad de una lluvia anterior, todo el mundo salió a sembrar, y bueno, justamente la semana pasada se sembró mucho en la zona. Fue muy fuerte el impacto, y bueno, seguramente va a haber pérdidas importantes, pero bueno, todavía no están valorizadas, si sabemos, a través de los grupos de WhatsApp, a través del relevamiento que estamos haciendo, que hay mucha preocupación, pero también es cierto que hay que esperar algunas horas como para ver efectivamente cómo quedan los lotes, ¿no? De todos modos, el nivel de pérdidas va a ser importante, más allá, digamos, del tiempo que esperemos. De entrada es la semilla que en muchos casos tenemos conocimiento de productores que sembraron semilla original, ¿no? Sí, sí hay de todo, hay semilla que brindó el gobierno, que tuvo problemas, hay bastante semilla fiscalizada que se compró hoy, hay semilla de uso propio, bueno, con todos los inconvenientes que acarrea hoy el algodonero con la utilización de la semilla también, básicamente por el tema de los costos, el tema de los precios y el tema del financiamiento, ¿no? Así que, bueno, no estamos con mucha preocupación con esto, ¿no? Son años muy malos, que la economía nacional no ayudó, y que indudablemente por más bien o mal que venga toda la economía nacional, la regional va a seguir siendo mala de esta manera, este es el problema, porque no podemos ni siquiera acompañarlo con expectativas, ¿no? Una vez que arrancás el año de siembra de esta manera, los costos se multiplican, en este caso el recupero del precio del algodón no es bueno, todavía estamos en un precio muy bajo y, bueno, realmente preocupa. Así que el panorama no es muy alentador, pero también esto es cuestión de dinero, ¿no? Para sembrar el algodón la inversión es muy, muy importante, y la parte más importante es la semilla, la utilización de la semilla, ¿no? Reitero, a partir de, bueno, de que hay poca semilla, o por lo menos de uso propio, que es lo que normalmente el productor, que en general es mediano o chico en esta zona, hace en esta zona, bueno, vamos a tener inconvenientes, pero bueno, vamos a acompañarlo, vamos a ver cómo lo podemos entre todos ayudar a resolverlo. ¿El cálculo de acá 3, 4 días, entonces, sí acompaña el tiempo? Sí, 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 indudablemente, esperemos que no llueva tanto, que no siga lloviendo, que hasta ahora del día, mediodía del 13 de noviembre, sigue llovinando, reitero, en algunos lados ya la zona de la avanzada, el milimetraje, ha superado los 100 milímetros y, bueno, esto tiene que ver todo con todo lo que es la zona rural que compete a Durati y, bueno, y esto nos genera mucha preocupación. Gracias. 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 Gracias.